¿Qué pasa, Miku? Te veo nerviosa. Y ahora le contamos todo. ¿Qué? ¿Kiryu? ¿Y los de security? Yo creí que había ido a dar un paseo o algo así. ¿En qué estaría pensando? ¡Miku! ¡Eh! ¡Yuse! ¡Tú también! ¿Habéis oído las noticias? Sí, Kiryu se fue sin decir nada hace un rato. No tenía ni idea de lo que... No tenía ni idea de que planeaba hacer algo así. Ahora no tengo tiempo para hablar. ¡Démonos prisa y ayudémoslo! Aquí mala traducción. Tendrían que haber dicho ahora no hay tiempo para hablar, ¿no? ¡Vale! Se dice que está en el viejo edificio que era la guarida del equipo negro y azul. ¡Démonos prisa antes de que sea demasiado tarde! El juego asume que te vas a acordar perfectamente de cuál era su guarida, ¿sabes? Bueno, menos mal. No ha hecho falta hacer el viaje. Aquí nos separamos. Yo voy a inspeccionar el área subterránea. ¡Vosotros dos por allí! ¿Vosotros dos quiénes habla? ¿Quiénes dos? Por aquí nos vamos para arriba. Si no lo han atrapado, podría estar en el último piso. ¡Asegúrate de que no te vean los de security! ¡Nos echarán de aquí enseguida! ¡No! ¡Más Metal Gear no! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Más Metal Gear Solid no! Metal Gear era, ¿no? Yo qué sé, ya... Deja que Cruz se encargue del área subterránea. Tú ve por arriba. Bueno, espero que pueda confiar en Crow, la verdad. Espero poder confiar en Crow. Me cago la... ¡Lol! ¡Que me ponen la... ¡Que me ponen la trayectoria del guardia de security! ¡Hostia! Bien, punto a favor, ¿eh? Menos mal, punto a favor. Bien, joder, bien. Espera, ¿esto me lo han puesto siempre? ¿O ha sido solo ahora? Porque que yo sepa, cuando he ido antes a security no lo decían, ¿no? ¡Hostia! No mames. Esto era... Esto es trampa, tío. Encima ese cabrón tiene un cofre detrás. ¡Cago en la puta! Encima el cabrón tiene un cofre detrás. ¡Y dos a la mierda! Estúpido videojuego. Pues venga, por aquí. A ver, otro guardia. Pero, coño, ¿este es cosa mía? ¿O este está mirando todo el rato hacia mí? Ah, más o menos. Entonces supongo que tengo que ir por aquí. Supongo que es la forma del juego de decirme que tengo que entrar en esta sala. Ok. Con mucho cuidado. Dios, ¿cómo has llegado hasta ahí? What the fuck? Pues también habrá idos en que lo vean, supongo. Ah, mira, me han cambiado de ropa automáticamente. Ahora tengo el traje del Team Satisfaction. Miku, aquí debe ser. Oigo la voz de Kiryu viniendo desde el interior. Bueno. Menos mal que esta vez por lo menos no lo han pillado con la guardia baja como antes. ¡Kiryu! Oh, si sois vosotros. ¿Pero qué haces? ¿Qué te parece? ¿Sabes? Al final me he dado cuenta de algo. Si podemos vencer a los de Security, realmente habremos conquistado toda satélite. Venga, uníos a mí. Encarguémonos de estos tíos. No estamos pensando bien. No podemos ganar a todos. Oh, oh. Viene hacia aquí un gran número de agentes de seguridad. Salgamos de aquí. Todos a la guarida. Uff. Miku, tú y Kiryu dirigíos a la guarida ahora mismo. Iré para allá tan pronto como encuentre a Kiryu y a Jack. ¡Demonios! ¡Los de Security! ¡Hay un montón! No pueden estar sin molestar. ¡En cordial a la peña! Veo que habéis regresado a salvo. ¿Y yo dónde estoy? Hay muchos de Security por ahí. No es momento de bajar la guardia. Sí. Deberíamos estar quietos hasta que la cosa se calme. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sé que no podemos cargarnoslos a todos a la vez. Pero si los pillamos de uno en uno, podemos ganar. Madre mía. Este se cree que está en GTA, ¿sabes? Somos el Team Satisfaction. No debería ser problema para nosotros. ¡No te la creas! Sí, somos un equipo serio. Pero enfrentamos a todos... No. Sí, somos un equipo serio. Pero enfrentarnos a todos ellos sería estúpido. Bueno, no lo sabemos a menos que probemos. No hay un número infinito de ellos, ¿sabes? Mira, apunta a favor. En el GTA sí son infinitos. Tenemos que pensar antes de lanzarnos a una batalla de este tipo. La seguridad de satélite está en juego. Pero si de todos modos vosotros ya os habéis ido del equipo. Ah, mierda. No he leído esa parte. Espérate, tengo que poner el directo. ¿Qué ha querido decir Kiryu? Solo ha sido una palabra de mierda. Pero a ver... A ver qué ha dicho. Ah, vale. Solo ha dicho... Hmm, vale. ¿Qué pasa, Jose? ¿Tú qué quieres decir? Creo que al menos hoy deberíamos quedarnos aquí. Si andamos por ahí... Si andamos por ahí nos podrían ver y pillarnos. ¡Imposible! Han encontrado vuestra guarida, ¿no? Joder, qué rápido ha bajado y subido. ¡Oh, no! ¡Hay muchísimos de security por ahí! ¡Sabemos que estáis allí! ¡Salid pacíficamente y con las manos en alto! ¡Ah, y vosotros seréis igual de pacíficos, ¿no, hijos de puta! Parece que no hay escapatoria. Bueno, podríais probar a tiraros por la ventana. O sea, en todo este agujero hay hueco para que os tiréis. Bueno, ya sabes lo que nos toca. ¡Enfrentémonos a ellos, tal como dije! ¡Podemos hacerlo! ¡Madre mía! ¡No, no podemos! ¡Es imposible! Si un protagonista está diciéndote que no, es que definitivamente no. Aunque también te digo que, aunque es el prota, Jose no está destacando nada en estos flashbacks, ¿eh? Parece un miembro más del Team Satisfaction. ¿Qué? Incluso si todos luchamos, no podemos ganar. Las cosas podrían irse al garete y podríamos herir a los inocentes que pasen por el área. ¿Cómo les vais a herir si solo estáis teniendo juegos de cartas para niños? Tengo una idea. Este se cree que están con pistolas ametralladoras, ¿sabes? Y que van a pegar un tiro a un civil sin querer. Oh, ¿en serio? ¿Y qué propones que hagamos? No te lo puedo decir. Confía en mí. ¡Ah, bueno! ¡De puta madre! Tiene un plan que no puede comunicar a sus compañeros y solo podemos fiarnos de él. A mí me suena muy confiable, la verdad. ¿Estás seguro de esto? ¿Por qué no podemos hacerlo fácil y darnos una somanta de palos? ¡Sé que podemos hacerlo! Segundo la idea de Yusei, si nos insistimos habrá bajas. Sí, incluso si logramos escapar, la próxima vez tendremos un lío más gordo todavía. ¿Qué le pasa al traductor que le encanta decir ser en vez de sí? Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, ha entrado en razón, algo es algo. Crow, Jag y Kiryu. Escabullidos por detrás sin que los de Security se percaten. Veamos. Id al callejón de la bolera. Nos vemos allí. Miku, ven conmigo. Bueno, me toca ir con el protagonista, genial. Entonces nos separamos. Vale. Yusei, Miku, cuidado de que nos pillen. Sí, no hagas ninguna tontería. Vale. Estupendo. Pero vosotros dos, apareced en el callejón después. No, Edo, no pueden. A ver, ellos en individual sí son mejores que cualquiera de Security. El problema es que se juntarían muchos de Security para enfrentarse a ellos. O sea, sería, por ejemplo, 10 contra 1 a lo mejor. Y por muy buenos que sean ellos, son 10 barajas contra las que se enfrentan. Algunos sacaría vórtice de relámpago, ¿sabes? Así que no, es imposible. Por muy buenos que sean, no pueden ganar a toda Security. Vale. Ven conmigo, Miku. O sea, si Security entera fuera por ellos, pero los duelos fueran 1 contra 1, sí, definitivamente ganan. Pero es que van a ser 10 contra 1 o incluso 20 contra 1. Y eso ya es que es imposible. Creo que me voy a entregar. ¡Hostia! ¡Ese es el plan! Por eso no quiere decírselo a ellos, claro. Si digo que soy el líder, me arrestarán y vosotros os ahorraréis problemas. Cuando todos los de Security se hayan ido, id al callejón de la Bolera y explicad lo sucedido. No sé por qué habla en plural cuando estoy yo solo, pero bueno. Vosotros sois unos amigos irreemplazables. Así que voy a hacer lo que pueda para asegurar nuestra seguridad. Nuestra amistad importa mucho. ¿Qué amistad si disteis todos de lado a Kiryu? Perdón por ser pájaro de mal agüero, Miku. Pero cuento contigo. Claro que sí, no te preocupes. Yo respeto tu idea. Cubres miro a tu guardia. Ahora y siempre, yo sé. Gracias. Mira, por una vez mi diálogo ha coincidido con el de Jose. Soy el líder del Team Satisfaction. Soy el que atacó a los de Security. Ningún otro ha tenido nada que ver. Lo que no sé es por qué yo también me presento ante él en vez de huir con los demás, la verdad. ¿Qué pasa? Vamos, arrestadme. Tienes razón. Nuestras órdenes son arrestar al líder del Team Satisfaction. Razón por la que no os necesitamos para nada. Podéis ir a casa. Toma ya, no se ha creído la coña de Jose. ¡Que miráis! Por allí. ¡Oh! Ya tienen a Kiryu. ¡Hostia! Por cierto, ya enviamos a casa a los dos que iban con él. Intentaron resistirse, pero no pudieron. ¿Cómo coño les han pillado? Revelarse contra los de Security es un crimen bastante serio. ¡Jose! ¡Me vendiste! ¡Me traicionaste, ¿no? What the fuck? ¡No! ¡Kiryu no lo hice! ¡Lo juro! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo sé! ¡Pensé que éramos amigos! Joder, esto tiene más sentido en el anime que en el juego. No entiendo por qué en el juego lo dice. ¡Yo sé! ¡Yo sé! A ver, esto es porque en el anime el de Security le pone una mano en el hombro a Jose. ¿Pero en el juego? O sea, aquí no se ha visto como en el anime. Que es básicamente que Kiryu dejerido a un tío de Security y estaba por asesinarlo. Y entonces Jose, claro, lo reporta porque se había vuelto putamente loco. Aquí lo único que vemos es que Jose quería cargarle... O sea, quería cargar con todos los muertos por él. Yo no sé por qué me lleva con él. A ellos parece que mientras huyen los atrapan. Y ya está. Y aquí simplemente nos ve... Nos ve al lado de un tío de Security. ¡Kiryu! ¡No! ¡Yo! Pues vale. Y con esto, a pesar de que el Team Satisfaction fue capaz de conquistar toda satélite... Esa fue su última misión juntos. Me pregunto si Kiryu estará bien. Seguro que estás agotada. Deberíamos dar por terminado el día y descansar. Vale. Yo también descansaré. Miku. ¡Miku! No tengo ni puta idea de quien me habla, así que no puedo poner ningún tono de voz en especial. Miku. ¿Puedes oírme? Parece que al fin he logrado comunicarme contigo. ¿Quién me habla? Ah, mira. Me hablan desde el mundo de los espíritus de monstruos. Este es el mundo espiritual de todos los monstruos de duelo. Sí, porque en la liga ya me follaban, Yonko. Esto te parecía un sueño. Esto te parecerá un sueño, pero no lo es. Es real. Aquí es donde viven los espíritus de los monstruos de duelo. Solían vivir aquí en paz. Pero ahora una presencia maligna se aproxima a este mundo. Además que en la liga también me usan objetos, así que... Eso ya no es querer igualar las tornas. Eso ya es ponerme en desventaja. Estoy intentando corromper esta tierra y controlarla mediante su maldad. Además, tiene planeado el mismo destino para el mundo de los humanos. Si conquista el mundo espiritual, el mundo de los humanos caerá más adelante. Hay una niña en el mundo de los humanos que es la única que puede salvar este lugar. Miwai Furuka. Ella está conectada con el mundo espiritual y su corazón puro puede expulsar al mal que nos acecha. Sin embargo, ella es joven y no tiene el coraje necesario para enfrentarse a este mal sola. Si bien no es tan poderoso como ella, también tienes un alma que está conectada a este mundo. Encuéntrala y ayúdala en todo lo que puedas. Y juntos protegeréis este mundo del mal que lo acecha para destruirlo. Mi objetivo es encontrarme con Ruka. Perfecto. Hostia, la versión original en vez de la versión HD. Yo se lo diré, pero no creo que le haga gracia, ¿eh? Buenos días, Miku. ¿Por qué tengo que ver a Itsuki? ¿Qué pasa, Itsuki? ¡Guau! ¡Cómo sudas! ¿Estás bien? ¿Segura? Sí, sí. Bueno, si tú lo dices. No te pases esforzándote, ¿eh? No te preocupes, hago lo que puedo. ¿Crow ha salido temprano esta mañana y todavía no ha vuelto? Pues venga. Hay que buscar a Crow, chavales. ¿Se supone que acabamos de tener un sueño dentro de un flashback? Ah, mira, Crow. ¡Tú, Miku! ¡Al fin has despertado! Si había prisa, podías haberme despertado tú, ¿eh? Total, en Tag Force todo lo hacen. Parece que te estabas echando una buena siesta. ¿Estás bien? No estarás enfermando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Has tenido un sueño extraño? ¿Eh? ¿Que no era un sueño? ¿Estabas en el mundo espiritual? No lo entiendo. ¡Hostia! ¿Qué? ¿El mundo espiritual? ¿Qué coño hace Divine en satélite? Mmm... Es un sueño muy extraño. Me pregunto si es algún tipo de mensaje o algo así. ¿El mundo espiritual? ¡Bah! Seguro que solo es un sueño. No hay crisis mundial alguna. Podría ser una pista importante en el puzzle del mundo espiritual. Sin embargo, no es lo que esperaba. Pero esto podría ser la oportunidad que andaba buscando. Tendré que capturarla e investigar. Ah, de puta madre. Así decide por la cara capturarme, ¿sabes? Igual seguro que hay muchos de security por allí últimamente. No sé si nos persiguen, pero yo no me les acercaría mucho. Después de que las cosas se calmen un poco, iré a hablar con Kiryu. No sé si hay algo que podamos hacer, la verdad. También hay rumores de que hay unos tíos raros merodeando. Tendremos que tener cuidado. Debes estar alerta. Un placer conocerte. Soy Divine, del Movimiento Arcadia. Me gustaría hablar contigo un momento. ¿Tienes unos minutos? No. Ya sé que no puedo decir que no. No te preocupes. No te haré daño. Sé que has oído los rumores que circulan sobre nosotros. Pero confía en mí. No soy nadie a quien debas temerle. Ah, bueno. Si lo dices, me quedo más tranquilo. Te dije exactamente quién era, ¿no? Tiene su punto. Tiene su punto. Como total, ahora mismo nadie sabe que los de Arcadia son bazofia. ¿Qué dices? ¿Confiarás en mí? Por favor, que me salga una decisión de sí o no y me deje darle a no. ¡No! Ya veo. En ese caso, no tengo otra opción que... ¡Llevarte por la fuerza! ¡Oh! ¡Que mi personaje ha dicho que no! ¡Grande! Lástima que no vaya a servir para nada. No quería llegar a esto, pero supongo que las cosas tienen que ser así. Oye, oye, oye. Te me calmas. Estamos en Yu-Gi-Oh! Así que si quieres enfrentarte a mí, tiene que ser en duelo. Oh, claro. Es un psíquico. Qué duelo ni qué pollas, ¿no? Activa el control cerebral y ya está. ¡Hijo de puta! Tu mente ha sido controlada por el poder psíquico de Divine. ¡Hijo de puta! No te resistas más. Tengo que encargarme de esto rápido. No puedo dejar que mi trabajo esté expuesto de forma prematura. A chuparla. Eres una privilegiada. Serás víctima de mis técnicas de lavado de cerebro. F. Ah, toma por culo. Y así es como llegué aquí. Recuerdas algo que habías olvidado. En una ocasión tú, Yuse y todos sus amigos luchasteis juntos sin satélite. Sí, pero espérate que no me borren la memoria otra vez ahora. ¡Divine! ¡El sujeto ha despertado! Vamos a necesitar un control mental más potente si queremos que nos obedezca. Para incrementar su resistencia cuando entre en contacto con amigos íntimos. ¿Cómo? ¿El efecto se está reduciendo? ¡Acelera el proceso! ¡Si se suelta, las cosas se pondrán feas! ¡Aumenta el ritmo! ¡Asegúrate de que el lavado sea irreversible! ¡Oye, que se lo aumentas muere, hijo de puta! ¡Señor, esos constantes han bajado demasiado! ¡Es peligroso! ¡Hasta cierto punto no me preocupa el peligro! ¡El sujeto ha perdido la conciencia! ¡Podría pasar como con aquel chico! El hermano de Misty ¡Detengo el proceso! ¡Al no acabar el lavado de cerebro! ¡Quién sabe cuándo se pasará el efecto! ¡Parece que tenemos un intruso! ¡Me ocuparé personalmente! ¡Ojalá se ayuse! ¡De momento pon el sujeto en una celda! ¡Continuaremos cuando recuperé la conciencia! ¡Sí, señor! ¡El sujeto ha vuelto a quedar inc... No sé qué me pasa Que me está pasando algo en la cabeza No veo bien ¡El sujeto ha vuelto a quedar inconsciente! ¡Si sigue así! ¡Alguna vez podría ser mortal! Aunque sea en áreas de la ciencia ¿Cómo puede valer la pena todo esto? ¡Dijimos que nos... Dijimos que no cometiremos otra vez el mismo error! ¡Exacto! Así que ¿qué te parece si mejor te vuelves mi... ¡Ay, Dios! No paro de sudar ¿Qué te parece... Voy a quitar el radiador ¿Qué te parece si te vuelves mi aliada Y escapamos de aquí juntas? O bueno, también puedes irte a tomar por culo ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Por favor! ¡Me retienen en el mundo espiritual! ¡Ayuda, por favor! ¿Hay alguien? ¿Me oye alguien? Yo te oigo Pero no sé si puedo hacer algo Tu consciencia viaja al mundo espiritual Para responder a la voz que te llama Capítulo 3 La reunión El mundo espiritual Y los nuevos aliados Ah, ¿he recuperado el control del personaje? Bien ¿Qué deck tengo? Capture la próxima promesa del doblaje Portugal Bueno, mira Directamente ni me dejan abrir el menú Genial Y si mi mamá... Ah, bueno Iba a decir Y si mi mamá me dice que tengo que apagar la consola aquí Vale, tengo punto de guardado al menos Coño Ah, joder Que está me mirando el chat Hay un enorme árbol Hay un enorme árbol Bloqueando el camino Por lo que no puedes continuar Ah De puta madre Y entonces ¿Qué... ¿Qué hago? Hay un bastón atrapado Del pie de la planta Parece que puedes sacar el centro Si tiras de él Ojo chicos Voy a sacar Excalibur Has obtenido aguja maldita Vaya No me suena bien el nombre Coño Del lugar donde estaba clavado el centro He empezado a nacer un árbol Vale Ok Hay un enorme árbol Bloqueando el camino Ahí estamos Puedo usar el cetro ¿Verdad? Quizá con este cetro Has usado la aguja maldita A chuparla El efecto de la aguja maldita Ha convertido un árbol grande En una planta Bien Bien El cetro también ha desaparecido Vaya Parece que esos cetros Pueden invertir fenómenos naturales ¿De lujo? Sí, Junko No te preocupes Yo confío en ti Si tú me dices que haga algo Yo lo hago Le diré Que juegue la original Varias agujas malditas Sobresalen del suelo En varios sitios Quizás puedas utilizarlas Pulsa el botón Y Para intentarlo de nuevo Si lo haces Perderás la información De objetos del mapa Es decir Es un puzzle La verdad es que no tengo ganas De hacer esto No tengo nada de ganas Vale Supongo que puedo Que puedo usar el cetro Para Bueno, de momento Me llevo el cetro Vale Imagino que puedo utilizar el cetro Con este árbol Para bajarlo Y poder Quedarme el cofre Pero solo tengo un uso ¿Verdad? Efectivamente Solo puedo darle un uso Ah bueno Pues cargamos partida Y no utilizamos el cetro Aquí Estaba leyendo comentarios Odio cuando paso esto En los videojuegos Literalmente Puedo saltar aquí Y luego ahí Y nada En fin Con este no puedo usarlo Ah, sí Así me gusta Edo Que por fin confies en mí No sé por qué Lo hago en esto La verdad No veo razón Para utilizar la aguja Aquí honestamente Espera Seguramente Tengo que usarla ahí Vale Ahora tengo dos Aquí no parece Que haya nada Imagino que debo hacerlo aquí Ya veo Tengo que usar esto Dos veces Claro Una aquí Y luego al otro lado Para No, pero ¿Cómo coño Llego al otro lado? Que como llego Al otro lado Absurdo Absurdo Usa la aguja En la cascada Lol También se puede usar En el agua De la cascada What the fuck Algo ha pasado Aquí parece que nada Puedo ir por aquí Entonces ¿Para qué coño Lo he desperdiciado Con esta mierda? Que le jodas ¿No, gente? Lo hago con la cascada Directamente Ya está Aquí Perfecto Ahí Este no tiene sentido Este ya me ha dicho Edo que no hay nada En el cofre Pero por supuesto No voy a confiar en Edo Así que voy a comprobarlo Por mí mismo A ver Efectivamente La caja estaba vacía Pero no me arrepiento De no haber confiado En Edo Aquí Escuchas una voz De algún sitio Todos los cofres Están vacíos Terrible Usa la aguja En el cofre ¿Tú crees? Ah, claro Espera Claro Si devuelvo al cofre Al estado anterior En teoría Debería aparecer El contenido del cofre A ver Los comentarios De Junko Vamos a ver Los comentarios De Junko Yo si me voy A Youtube Hay una sección Dependientes de aprobación A ver si sale Algún comentario Debes darle de nuevo En la cascada Para que se abra La apuesta A ver Youtube estudio Contenido No, contenido no Comentarios Comentarios Aquí, a ver A ver Le damos aquí A mostrar Estos son mis Comentarios Recientes Le damos A pendientes De revisión Y únicamente Me aparece Este Derua De hace 4 días Que le vamos a dar A probar No me salen Más comentarios Para probar No te aparecerán Investigar Pero te eliminan Simplemente Al menos Las respuestas Aunque creo Ya lo solucioné Pues nada Estos son Los comentarios Recientes Venga La idea Quitamos esto A ver Voy a mirar Otra vez El vídeo A ver Comprobación Edición en curso Joder Todavía sigue Madre mía Que lento Youtube Ahora A ver La caja Estaba vacía Si pero Ahí estamos Vale A ver Le damos así Vale Y el contenido Era Que se me Crash El juego Soberno Oscuro Espectacular Vale Y ahora tengo Que salir Para que se reinicie Esto Ahí Salimos Y me quedo El contenido Vale Vale Oye No hace falta La cinemática Otra vez Ahí Ahora aquí Y venga Solo había Estos dos cofres ¿No gente? La carta Que me traumó Ahora la tengo Yo Espectacular Un starship De mierda Bueno Pues ya tengo Las dos Chavales Naturalmente Ya no salen Los cofres ¿Verdad? Verdad Bueno Junko De todos modos Ya me había hecho La idea De odiarte Para toda la vida Así que no te preocupes Por siempre Jamás De los jamases Nos llevaremos mal Es el destino De otra forma No puede ser Vale Y ahora tengo dos A ver Me han dicho antes Me han dicho antes Que le dé otra vez A la cascada Pero para qué No puedo llegar Desde aquí A la cascada Para qué voy a darle De donde yo vengo Un flash Un flash verso Aquí no creo Que haya que hacer nada Aquí está el puente entero Ah Claro Ahora que ya puedo ir Al otro lado Devuelvo el agua Y ahora puedo llegar Al otro lado Lo que no sé Es para qué sirve Pero bueno La puerta de la ciudad Se ha abierto Por el poder De la rueda hidráulica Ah Ah Vale Pues ya está Perfecto Grande chavales Por ayudarme Con el puzzle De los cojones Eh Tú Escóndete aquí Tú Tú mira ahí Yo miro aquí Joder Si Si flippers Sale en este juego Podrán haberle puesto Una buena ilustración En Google Uff Ha ido de poco Casi no se encuentran Soy Torunka Vamos a ver como se llame La versión original japonesa Bueno a lo mejor Tiene el mismo nombre Eres humana ¿no? Pues debes ser muy especial Si estás aquí Significa que te han elegido Esos memos Pertenecen a Zeman El rey mono Que controla este país Zeman ha estado cazando Muchos espíritus Con una maldición Usando el agua maldita Yo intenté huir Pero la maldición me atrapó Por eso Ahora soy bajito y feo En realidad Soy un experto hechicero Ya sé que nadie lo diría ¿Por qué pones esa cara? No me crees ¿verdad? Abre los ojos Mira esta cascada hueca Que fue una ciudad Ahí tienes la prueba ¿Qué? ¿No dudabas de eso? Pues ¿de qué? Así que no crees Que yo fuera un hechicero apuesto Y de talento ¿eh? ¿Es eso? Bueno hechicero apuesto Teniendo en cuenta Que eres el sabio oscuro Sí, es un hombre Este es básicamente La versión pequeña Del sabio oscuro Estos jóvenes De hoy en día No respetan nada Pues vale Observa mi magia ¡Toma! A lo mejor esto Podría serte útil Pues... ¿El qué? Anda mira Un deck Has recibido Tu deck Genial Ha transportado Mi deck Hasta mi guay Bueno ¿Me crees ahora? Eh... Noraico Que yo sepa No estás dentro Del captureverso El único problema Es que las cartas Que he invocado Solo se pueden utilizar En este mundo Si no las tienes todas En el mundo real Deberás ir a hacerte con ellas Vaya Pensaba que había trasladado Mi verdadero deck La verdad es que Con este cuerpo tan pequeño No puedo usar bien la magia Me falla la confianza ¿Qué me dices? ¿Te enfrentarías a mí Para comprobar... ¿Te enfrentarías a mí Para que pueda comprobar Si mi magia aún funciona? Sí Supongo que sí ¿Por qué no? Venga Ahora tenemos un nuevo aliado Chavales Estamos con Toruca Oh mierda Le he dado algo Mierda Ah bueno Le he dado a tener Un duelo contra él Oh venga Vamos a tener Un duelo contra Toruca Chavales Y su deck Mago legendario No he... No he... Ni he visto Que deck me ha dado Habrá que esperar Para verlo Ah bueno Pero si es mi deck ¿No? Claro Coño Es mi deck Vamos a ir con Cerbero A ver si activa Alguna carta mágica Ya es tarde Para guardar la partida Exacto Es el Sabio Oscuro Es más débil No va a funcionar Lo siento Carta mágica activada El poder de Cerver Aumenta El tuyo tiene 1900 El tuyo tiene 1800 Pero el mío tiene 1900 Claro que si se tea Alguna carta Me voy a tomar por culo Bueno Te has flipado Eh chaval Te has flipado Amigo Te has flipado Se derrumba por dentro Pobre Raiko Lo que tú no sabes Es que yo tengo A Breaker en la mano Así que te voy a cagar Y también dos magos oscuros En la mano Me cago en la puta Ahora si me salen Sabes Cuando tengo dimensión mágica No me sale ni uno Cuando no la tengo Ahí todos a la manita Bueno Tu poder del mago Te lo metes por el orto Si no te importa Compadre No recuerdo que utilizarán cartas En el mundo de los espíritus De monstruo Pero bueno Joder Ahora el modelo ejemplar De mago Que por 100 puntos Gana mi Breaker Ya empezamos Ya empezamos Como el duelo De antes Contra la mujer Seibolets Ya en cada turno Vais remontándome Lo que no sabe Ese porco Es que ahora tengo Un monstruo De luz y oscuridad En el cementerio Así que Ahora puedo hacer esto Efectivamente Y ahora Un Breaker Para incrementar La cantidad de ataques Perfecto Esas cartas Boca abajo No me dan miedo Así que no voy a gastar El efecto de Breaker La verdad Si Algo es algo Y además Ahora mismo Tengo ya Un monstruo de luz Y uno de oscuridad En el campo Así que Como me mate A estos dos Con un vortice de relámpago Por ejemplo Tengo en la mano Otro hechicero del caos Y a Mirayo Para atacar Con dos bichos De nuevo Así que Que intente Venir a por mi Si se atreve Un bicho en defensa Por favor Mira Justo la carta Perfecta Perfecto Mira Flipper milagroso A huevos Se ha invocado A sí mismo Ataque Segundo ataque Y despedimos El duelo Con este ataque Epic win Bueno No están mal los DP Supongo Lo has hecho Bastante bien Supongo que puedo Acompañarte Sin preocuparme Y todo gracias A que mi magia Está perfectamente Exquisita Te doy un 10 En esfuerzo Te mereces una recompensa Espero que te guste A ver Que me das amigo Mazo mágico Pues no se que decirte Bueno Ahora que sabemos Que el deck está bien Más vale que nos pongamos En marcha Que donde vamos Al castillo de Zeman Claro Oh Ahora que lo pienso Tal vez no llegue a decírtelo ¿No te he pedido un favor Hace un rato? Oh ¿En serio? Se me debió olvidar Hacerse viejo sonolata Créeme Pues mejor que te lo pida Eh Ayúdame a rescatar a Aruka Por favor Eso es todo ¿Cómo que no lo entiendes? Bueno Vale Empezaré desde el principio Eh En este mundo Hay otro humano Además de tú Además de ti Se dice Sé que suena raro Pero se dice Además de ti Y ese humano Tiene la llave Para liberar al dragón Ad antiguo Que Zeman encerró Se trata de una chica Llamada Aruka Que me protegió Y fue capturada Por los secuaces De Zeman Quiero ir a rescatarla Para saldar mi deuda Con ella Por supuesto También quiero ayudar Al mundo de los espíritus Quiero salvarlos A ambos El problema es que No creo que pueda rescatarla Yo solo Así que necesito Tu ayuda Hombre El Jakos Renova su suscripción Por octavo mes Espectacular Espectacular No mierda No Jakos No perdón Ya cometí el mismo error Jakos Jakos never exist Vale vale Jakos Grande Jakos Por supuesto que te bendigo Hombre Una bendición para ti Para toda tu familia Para tus amigos Y una bendición para tus No Iba a decir bendición para tus enemigos Que vergüenza Una bendición para ti Para tu familia Para tus amigos Y una maldición para tus enemigos Ahora si lo he dicho bien Tiene una ruca En el castillo de Zeman Está en el norte de la ciudad ¿Me ayudarías por favor? Si tengo que ir yo Solo seguro que me cogerán De forma no latinoamericana Y entonces Tanto ruca como yo Nos convertiremos en comida Para esos monstruos Que indignidad ¿De veras? ¿Me ayudarás? ¡Oh! Sabía que eras especial ¡Vamos!